Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, agradezco muchísimo que hayas dado clic a este video. Mi nombre es Ruth y hoy te voy a mostrar qué voy a llevar en mi maleta para el hospital porque ya estoy a días de que nazca mi bebita. Yo voy a tener un parto por cesárea. Esto es lo especifico porque cuando es un parto natural te dan de alta antes. Me parece que solo estás un día hospitalizada. Sin embargo, cuando es parto por cesárea tienes que estar al menos dos días o 48 horas. Mi parto va a ser muy tempranito en la mañana. Yo voy a estar todavía una noche extra, pero esa noche solamente voy a ir a dormir. No me van a preparar nada para que a las 6 de la mañana ya me esté preparando para la operación. Se está moviendo mi bebita. Y te voy a mostrar qué es lo que tanto en el hospital me recomendaron llevar, la doctora me recomendó llevar y que considero yo necesario también para llevar. Como algo pues muy necesario es ropa interior. Yo llevo ropa interior cómoda. Aquí están michoninos. Llevo 4. Yo quería y ya había tenido en mi carrito unas panties o bodys así altos y que incluso traían así su propia fajita. Pero la doctora me explicó que como me van a hacer a mi cesárea, ese esfuerzo de subirme esos panties que quedan ajustaditos, yo no lo puedo hacer al menos una o dos semanas, dependiendo como vea. Entonces ella me recomendó solo ropa interior cómoda y que aparte llevara mi faja. Entonces esta faja la compré en Mercado Libre. Tiene así seccionada en tres partes. Entonces la doctora me dijo que mejor usara ropa interior normal, la venta que me pusieron en el hospital y encima me pusiera la faja hasta donde yo me sintiera segura y cómoda para caminar. Y compré esta que me encanta porque está separada, son tres partes y ya depende yo como me sienta, si me pongo solo una, dos o a qué altura. Y también algo muy importante es que llevo tres bra de lactancia. Estos tienen así su botoncito y se abren, no tienen varillas, están súper cómodos, son de algodón, de hecho ya me los probé. Y los pedí una talla más grande porque cuando te empieza a bajar la leche, pues obviamente se te hinchan los pechitos. También llevo un par de calcetas largas, normalmente uso de estas calcetitas. Entonces llevo unas largas y dos calcetas cortas. Algo que yo quedé un tanto traumada con el primer parto de mi niña que también fue cesárea, fue de que cada movimiento que hacía, o bueno las personas que ya hemos pasado por esto, cada movimiento que hacía al centrarme, al moverme, al pararme, era mucho mucho lo que sangraba. Entonces espero que esta vez sea diferente y por si las dudas, esta vez no compré toallas sanitarias así, mejor compré pañalitos. He visto que muchas están llevando estos pañales al hospital pos cesárea o pos parto y es mucho más cómodo. Yo los compré grandes, están bien grandes, igual de absorbente o más de absorbente que una toalla sanitaria y me voy a sentir más a gusto y más cómoda. Porque de verdad que después de una cesárea es muchísima sangre la que uno está ahí tirando o perdiendo. Y también me pidieron pijamas cómodas, soy más de que en los hospitales por el cambio de las toallas, la faja y todo eso, este, usar así blusones tipo de eso. Pero también se me hizo una muy muy buena opción y le estuve diciendo a mi esposo, mejor me compro una bata así encima y solamente me pongo mi brasier de lactancia, mi ropa interior o mi pañal y una bata bastante amplia y larga que me cubra. Entonces compré esta, me gustó mucho, es extra grande, me gustó el color y todo y me cierra perfecto, o sea, cierra y es como un vestido largo y creo que es una muy buena opción para traer ahí en el hospital. Este lo tengo para cuando me den de alta o ese día que me den de alta, es un vestidito de algodón, es una tela súper fresca y cómoda y también es especial para lactancia. También llevo este que está súper cómodo, también es para lactancia. Obviamente mis chanclas, mis sandalias para el baño y para cuando salga del hospital o cuando vaya a ingresar una noche antes, mis zapatos cómodos que voy a llevar son estos tenis, que les digo que pienso salir con este vestidito y estos tenis. Pues llevo champú y acondicionador, llevo mi crema de noche, llevo mi cepillo para el cabello, llevo este porque aunque tengo otro, este se me hace mucho más práctico y menos ligero, cepillo de dientes, pasta y jabón de tocada. Yo soy muy muy básica y solamente llevo mi agüita micelar, mi crema de contorno de ojos y mi serum de vitamina C. Esto es lo único que yo me pongo todas las noches y es lo que voy a llevar y una liguita para el cabello. Y bueno, hay quienes están de acuerdo en maquillarse, hay quienes no, no les gusta o no les parece, pero yo llevo unas poquitas cositas muy básicas, a mí sí me gusta aunque sea taparme las ojeras. Llevo un polvo, dos brochitas, llevo aquí el rebusito y mi blush, llevo el corrector para las ojeras, no llevo maquillaje, solamente llevo esta que es una CC Cream, que es cremita con color y ya con el polvito queda perfecto. Lápiz delineador, no pienso llevar delineador líquido, es mucho más sencillo ponerme lápiz, las sombritas y mi cepillo de las cejas. Y un labial, tono bajito. Entonces mire, son muy poquitas cosas las que llevo de cosméticos, pero con esto ya se hace una gran diferencia y yo me siento diferente, entonces por eso llevo mis cosméticos. También muy importante llevo mi desmaquillante y mis algodoncitos. Cuando yo daba pecho a mi niña siempre estaba tomando de uno y el otro se me empezaba a chorrear. Entonces he oído o he leído y visto muy buenas críticas sobre estas ponchitas recolectoras. Cuando estás amamantando a tu bebé te lo pones en la otra bubi o cuando sientes que está tirando y pues así no desperdicias la leche. Ya después esta la pones directamente en el biberón o en una bolsita y pues ya esa leche este no se desperdicia. Ya todo esto está esterilizado y también algo opcional que yo llevo es un tiraleche. Perdón que ahorita me moví, me paré y hice mil cosas. De hecho estaba esterilizando las conchitas, los biberones y este tiraleche. Entonces como hoy voy a estar dos días en el hospital, este es manual, no es eléctrico, también me salió muy económico y si lo llevo a ocupar quiero estimularme para que pueda salir la leche más rápido. Entonces también este lo llevo, para mí es importante y también muy importante, o yo creo que lo más importante es que llevo aquí mis estudios, todos los ultrasonidos, exámenes de laboratorio, todo, todo aquí llevo los papelitos, mi ginecóloga me dijo que fuera y me presentara con esto y pues mis documentos oficiales y personales también los llevo aquí en la carpeta. No sé si llevármela o mi esposo dice que nos la llevemos y dejemos en el carro, porque no sé si la voy a ocupar es esta, que es el cojín de lactancia. Se me hace muy bromoso para llevarla, pero la opción de dejarla en el carro por si lo ocupo se me hace bien, porque no sé si la voy a ocupar en el hospital y pues si lo ocupo ahí que me la saquen del coche, pero es un cojín de lactancia para ponerse aquí y acomodar a la bebé, ¿no? Entonces estas son las cosas que yo llevo en mi maleta del hospital. Te repito que mi parto va a ser por cesárea, por lo tanto yo tengo que estar mínimo 48 horas en el hospital y por eso tengo que llevar más ropa y más cosas a que si fuera parto natural, donde solamente estas 24 horas. Espero que te haya gustado este video, que te dé ideas sobre qué llevar, a lo mejor tú tienes unas mejores opciones, pero bueno, si pronto vas a tener a tu bebé, espero que tú y tu bebé estén súper bien, que todo salga bien con la bendición de Dios y gracias por ver este video. Nos vemos pronto en otro video si así lo decides. Que tengas un bonito día. Bye.